si seguimos vivos y yo sigo vivo que más chicos como están bienvenidos a extravolar el canal que nunca vivió pero nunca se murió bueno chicos como la vez pasada me voy a presentar primero que todo porque toca hacerlo o sea yo ya me presenté les puedo poner el link de ese video y ya está me ahorro esta pendejada pero es mejor hacerlo porque es un nuevo comienzo hay nuevos miembros hay un nuevo de todo entonces toca hacerlo y como segundo al mando pues es una obligación es una pendejada pero hay que hacerla y entonces vamos a hablar extravolar dios mío como dice los sabios siempre vuelves al lugar donde fuiste feliz aunque a veces confunda la desesperación con la felicidad pero bueno acá estamos muchachos en extravol y vamos a comenzar hablando de 20 cosas sobre mí a nadie le importa como que a nadie le importa a mucha gente le importa tú cállate sapo perro soy de colombia sapo perro mal parido con orrea pues puta tengo 21 años y soy del signo escorpión para cualquier persona que le guste los signos zodiacales yo no juzgo entonces soy de escorpión un signo sexual papá soy realmente tímido aquí donde me escuchan no lo parece pero soy muy tímido demasiado tímido no me gustan las multitudes y por lo general prefiero estar solo o sea la gente me estresa yo odio a las personas odio a las multitudes y estudio en bogotá o sea imagínate imagínate coger transporte público ahorita tengo hambre hay que sentir un pedo y mata a como 20 personas estudio y estudiaré química así es muchachos soy todo un químico potasio no tengo autoestima y tiendo a ser muy depresivo o sea adolescente ya soy un viejo ya soy un cucho me siento viejo o sea me siento que ya me quiero jubilar pero veo que me faltan casi 50 años y verga y antes de continuar chicos les dejo aquí la imagen más de bonita del line art del tatuaje que no hablo nada del tatuaje o sea estoy dejando esto pues esto parece un podcast ya cabrón hable bien pero bueno chicos aquí está el line art del tatuaje que me quedó muy bien muchachos aquí tiene unas tomitas súper épicas y les dejo la imagen de referencia que utilicé y su respectivo trayecto a un autor y 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 bueno, seguimos con esto A ver muchachos, me arrepentí sobre las 20 cosas sobre mí Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el tatuaje Y después les comento cositas random sobre mí Cositas que me han pasado, historias Siento que así me van a conocer un poco mejor Y no así datos pendejos a la loca, ¿saben? Bueno, entonces, comentando sobre el tatuaje muchachos Hay que decir que fue un reto total Muy complicado, mucho trabajo de líneas Relleno, uff, horrible, 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 horrible Más que todo es porque la piel sintética se tiende a manchar demasiado muchachos Eso anda manchadísimo, con cualquier cosa se mancha y no se borra Entonces, me estresé mucho, me estresé muchísimo Más que todo en esta parte de relleno sólido Y bueno, muchachos, pues hablando de eso Estamos haciendo rellenos sólidos ahorita Y más tarde van a haber sombras Y bueno, muchachos A ver qué les comento sobre el tatuaje Bueno, una porquería, la verdad Me demoré 6 horas haciendo este tatuaje Fue un reto, me quedó muy bien O sea, me gustó mucho Pero no sé, siento que tengo que mejorar muchísimo Más que todo en relleno Me parece que es lo que más debo mejorar Y en líneas No sé si quieran saber, muchachos, sobre el material que utilizo El número de agujas La marca, la tinta Bueno, todo el equipo que tengo Si les gustaría Por favor, coméntelo Y pues ya en próximos videos Les doy toda esa información Porque bueno, ahorita no me acuerdo Y pues no sé si les guste Entonces, dejémoslo así Dejémoslo así, Marica Dejémoslo así, dejémoslo así Y bueno chicos Comentándoles sobre el tatuaje Yo hace unos meses hice la locura De hacerme un tatuaje a mí mismo En la pierna Y salió mal Salió muy mal No sé bien qué salió mal No sé si fue la técnica No sé si fue la higiene No sé si fue después del tatuaje Entonces, es que hay muchos factores Porque uno, no me cuidé bien el tatuaje Dos, no sé si lo hice bien Tres, me comencé a cuidar el tatuaje Cuando ya estaba muy tarde Y bueno muchachos Ese es el tatuaje La idea es que queda bonito Así, cierto Pero queda así O sea, que una mierda Entonces Bueno, a ver Me dio infección y me dio costra ¿Y qué pasa con la infección y la costra? La infección uno Es que sí o sí El tatuaje Pues ya infectado Hay que tratarlo Pues obviamente con antibiótico Y demás Y pues va a afectar El tatuaje en cierta medida Fue una infección pequeña Hay que decirlo Pero Infección es infección Entonces Quedó hablar Y dos No me lo cuidé bien Los tres primeros días Que para mí Para lo que yo tengo entendido Son los primeros días Primordiales Son lo esencial Cierto Entonces Se me formó una costra Que después Ya no se podía Quitar naturalmente Y tocaba esperar Que se cayera Y cuando se cayó Chupó todo el pigmento Que tenía el tatuaje Y por eso quedó así Todo opaco Y de la verga A ver No me quedo con cicatrices Entonces Un punto a favor Ya se me quedará con cicatrices Yo sirvo Es para tatuar vacas No para tatuar personas Y bueno En navidad Me lo voy a retocar Entonces Espero su apoyo Muchachos Para hacerlo en video Y bueno Que puedan sentir Un poquito mi sufrimiento En cuestión de dolor No me dolió casi O sea Sentía dolor Obviamente Como de un tatuaje normal Aunque tenga un poquito Solo tengo Un tatuaje que me hizo Ya un profesional Y este que me acabo de hacer yo Y pues Comparando Dolió casi igual Me dolió un poquito menos El mío Entonces No sé si me habrá faltado Profundidad A la hora de hacerlo No lo sé De pronto me debía Apuñalar más ¿Verdad? Que me llegara hasta el hueso Pero no O sea Me dio miedo Y entonces obviamente El dolor y el miedo No me hacía Meter tanto La aguja en mi piel Entonces no sé Si también Eso fue lo que falló Pero bueno muchachos Terrible Y No es por darles Un spoiler Pero se los voy a dar De pronto De pronto En diciembre También tatúe a Dino Cooper ¿Cómo les quedó El ojo? Así es muchachos Hay videos de tatuaje En el jefe De Strabole Art O sea No men Esto va a estar épico Los lo pueden perder Muchachos Y bueno ya está Terminando el video Entonces les dejo Con una tomita Y ya hago una Despedida Pues Del video En general No hablé mucho De mi Pero espero Que con esto Pues se me hayan Conocido un poco La verdad Y nada muchachos Los espero en próximos videos Se les quiere mucho Hasta la próxima ¡Gracias! Y bueno muchachos Eso ha sido todo En Strabole Art De verdad Espero que les haya gustado El video Por favor Ampóyelo Like Me gusta Compartan Suscríbanse Díganme saber más De mi Más sobre los tatuales O si les interesa En algún futuro Tatuarse conmigo Por supuesto que sí Claro que sí Como de que no Y nada muchachos De verdad Les agradezco muchísimo Que hayan llegado Hasta esta parte Y nos vemos En un próximo video Ha sido un placer Conocerlos Y nada muchachos Se les quiere ¡I love you!